Vamos a tratar de conversar con alguien que nada tiene de racional y que siempre es profundo en cada una de sus apreciaciones y es muy interesante escuchar. Estoy hablando de Margarita Stolbizer, Raúl Vázquez de este lado. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué decís? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, preocupado, preocupado porque, a ver, digo yo, estamos, me parece, atravesando aquí en la Argentina una situación tremendamente compleja. Me parece que estamos ante las elecciones, tal vez, una de las más importantes de los últimos 40 años. Y, bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión y cómo estás planteando vos este momento. Vos dijiste en su momento que la oposición debería tomarse un tiempo para reflexionar el futuro. Esto fue hace un tiempito y, bueno, ese tiempo parece haber pasado. ¿Cuál es tu reflexión sobre la situación que, frente a estas elecciones tan difíciles? Bueno, primero comparto la preocupación, ¿no? Yo siento que no estamos tomando de vida cuenta de la situación que atraviesa la Argentina y cuando hablo de la Argentina hablo de la población, de la gente, de la sociedad, de las personas que se levantan a la mañana, mandan los chicos a la escuela, se van a trabajar, tienen que tomar un transporte público, el sueldo no les alcanza, cuando vuelven no tienen la plata suficiente para comprar la carne, la verdura, para alimentar a la familia. La verdad es que la situación de la Argentina es compleja en un país que tiene potenciales extraordinarios y donde los liderazgos hoy se miran el ombligo, se miran mucho más a sí mismo, hay una pelea de egos y de poder muy fuerte y eso no permite hacernos cargo realmente de una agenda que es muy, muy preocupante. De cara a lo estrictamente electoral, más allá de que creo que uno de los problemas es que la política en la Argentina hace muchos años que es solamente electoral y solamente se vive en función de las elecciones, entonces la política es solo ver, bueno, lo que voy a hacer para ganar la elección, a cuántos voy a ubicar, a quién voy a poner, y la política es la herramienta para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y parece que eso es lo que no cuenta. Eso es lo que ha llevado a que irrumpiera en el escenario político una figura como la de Milley, a mi juicio altamente peligrosa por lo que expresa, por la violencia discursiva que él tiene, por el retroceso que significan muchas de sus ideas, pero que es el reflejo del hartazgo, de una sociedad que está cansada de ver cómo los políticos usan y abusan de sus privilegios, tienen al Estado como un botín, se enriquecen, se pasean en el yate cuando la gente está pasando acá porque no tiene agua, una cantidad de cosas, y bueno, ese cansancio se expresó a través del voto a Milley, y entonces quedamos en esta encerrona de llegar a un ballotage donde tenemos que terminar optando entre el candidato del gobierno, que es el peor gobierno de los 40 años de democracia, que no resuelve ningún problema, crea problemas todos los días, como si fuera poco el candidato de este mal gobierno, es el ministro de una economía que está explotada, con 150% de inflación, esa es una de las opciones, y la otra opción es un señor que habla de la venta de órganos, de la adopción o de poner a los niños casi en un mercado y en un comercio, de romper los consensos democráticos, de romper las relaciones con el Vaticano, no sé, las propuestas de Milley no hay nada que realmente uno pueda tomar con seriedad, sumado a una persona que expone un desequilibrio mental, que es muy difícil pensarlo, haciéndose cargo de los problemas que el país tiene, con una falta de sensibilidad hacia los que sufren, que es brutal, entonces esa es la opción hoy, pasando esto al terreno estrictamente de las definiciones, bueno, nuestro partido ha dicho, no podemos acompañar a ninguno de estos dos candidatos, porque si hace meses que venimos notando sobre esto, y bueno, hoy no nos vamos a hacer cargo nosotros de bendecir a ninguno de estos, las personas irán y votarán lo que prefieran, pero nosotros institucionalmente no lo vamos a hacer, ¿no? Recuerdo, Margarita, alguna vez, bueno, no digo que fuiste aliada, pero sí, estuviste cerca de Sergio Massa cuando enfrentó en su momento al kirchnerismo, y hoy estás siendo parte de Junto por el Cambio, y me gustaría tu opinión respecto a qué te pasó esa mañana en la que Patricia y Petri plantearon la idea de aliarse con Milley, que después se rubricó con un encuentro entre Gallos y Medianoche, como se dice siempre en la Casa de Mauricio Macri, con algunos pocos dirigentes que plantearon, por fuera de lo que es la coalición, generar esta suerte de alianza o de sostenimiento de Milley. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando viste que una vez más, tal vez, y ahí está la pregunta, sufriste un desengaño en ese sentido? ¿Qué te pasó? Sí, a ver, dos aclaraciones. La primera, respecto de Massa, yo hice una alianza electoral única vez en el año 2017. Massa venía de enfrentar al kirchnerismo en el 2013, él gana la elección en la provincia de Buenos Aires, en el 2015, que él los enfrenta como candidato a presidente, y eso permite que Macri gane la elección, por eso hoy hay que poder hacer ese análisis de lógica matemática, que es Macri ganó con un peronismo dividido. Cuando Massa volvió al peronismo, ya después era muy difícil ganarle. La única elección que yo estuve con Massa fue esa, cuando Massa decía que iba a meter presos a los corruptos. Dos años después decidió aliarse con los corruptos, y obviamente yo ahí no tengo nada que ver. Por lo tanto, yo no reniego de la decisión que tomamos en su momento, porque en su momento Massa los enfrentaba, y nosotros fuimos con él enfrentándolos. Esto no es una chicana periodística, y no te lo decía para refregarte mucho menos, pero sí a partir de tu experiencia. Siempre me parece que es importante esto. Y de la otra aclaración también, es que lo que ocurrió la semana pasada es realmente muy, muy llamativo, de mucha defraudación. ¿Por qué? Porque la elección es el domingo. Patricia era nuestra candidata, de todos nosotros, el lunes a la noche, ya se hace la reunión esa en la casa de Macri, con Patricia y con Milley, el lunes a la noche, y el martes Patricia lo anuncia, sin haber hecho ni una sola reunión, ni con los partidos que integramos juntos por el cambio, ni con su propio partido, por algo el propio Larreta dijo, fueron a una reunión secreta, a escondidas, como ustedes decían, entre gallos y medianoche. Sí, viste que todo lo que no se puede decir es porque algo no lo tiene, ¿no? Claro, para sellar ese acuerdo, que es incomprensible, porque hasta Patricia podría haber forzado una reunión de Juntos por el Cambio, haber expuesto ahí su posición, y hubiera sido escuchada, y hasta podría haber tomado la misma decisión, pero después de dar una discusión, y no que nos enteramos a través de una conferencia de prensa, lo que ella ya había decidido, había arreglado, digamos. Entonces, estoy muy, muy preocupada por esto, porque si algo, así como les decía, el PJ tiene ese valor de su propia unidad, que los hace casi invencibles, cuando Massa se une con el resto del PJ, era imposible ganarles, de la misma manera nosotros teníamos que cuidar nuestra unidad. La unidad de Juntos por el Cambio tenía un valor estratégico, aún para hacer oposición, porque frente a cualquiera que gane, sea Miley o sea Massa, lo más importante es tener la fortaleza de una coalición unida, para hacer la mejor oposición, porque acá nadie va a tener mayorías, entonces, ¿qué más podíamos querer que Juntos por el Cambio tuviera, a través de sus diez gobernadores, y de los dos bloques en el Congreso, las fuerzas mayoritarias para ejercer ese papel de oposición? En cambio, se terminó desmantelando esa oposición, nos ha vuelto, por supuesto, mucho más débiles, genera además este sentimiento de traición, de defraudación, dentro de la propia fuerza de quienes hasta hace una semana acompañamos a nuestra candidata, ¿no? Sí, está bien. Así que es bastante difícil, a mí lo que me anima, digamos, un poco, es pensar que va a haber un Congreso más equilibrado, nadie va a tener mayorías absolutas, y bueno, entonces va a ser un Congreso donde seguramente se van a tener que dar los diálogos, la conformación de acuerdos, digamos, porque nada va a poder funcionar por una sola fuerza política. Sí, el Congreso es verdad que puede dar cierto nivel político, digo, más allá de cada uno de los personajes individuales, pero sí creo que va a obligar un poco a hacer un poco de política de la buena, ¿no? Ojalá, digo, a partir de lo que pueda suceder. Me quedo pensando en lo que puede ocurrir, porque algunos pregonan el voto en blanco, otros pregonan no ir, otros te dicen que votar en blanco es votar a más, a otros te plantean, bueno, obviamente votar a mi ley, otros plantean votar a más y demás. Lo que viene el 11 de diciembre a partir de esto, que me parece a mí que tal vez genere un gobierno, no digo débil, pero sí con algunas miradas muy distantes y difíciles de comprender, digo, lo que se viene es complicado gane quien gane, ¿no? Eso desde ya. Sí, porque está complicada la Argentina en realidad. De todos modos la fortaleza o la debilidad de los gobiernos dependen de su capacidad de respuesta frente a los problemas. Si el que llega se hace el cargo y resuelve las cosas, digamos que eso es lo que le va a dar la fortaleza que tal vez no le haya dado el resultado electoral, ¿no? Así que no, no sé qué es lo que puede ser porque por la misma razón que pienso que los dos son malos, que no se puede votar a ninguno de los dos, es que no tengo una mirada, digamos, muy certera sobre cómo podrían ser en el ejercicio del gobierno. De acuerdo. Masa tiene como ventaja mucha más experiencia en cuanto al conocimiento del Estado y de cómo funciona el Estado, ¿no? Es verdad. Margarita, te hago la última y te agradezco muchísimo obviamente por este rato que nos ayuda un poco a entender. La última es, ¿cómo queda parada o de qué manera crees que puede funcionar esto que vamos a llamarlo el ala progresista si se quiere de Juntos por el Cambio que incluye a los radicales, que incluye a la reta obviamente, a vos también y bueno, todo este ala progresista que hoy está desengañada y dolida pero que tal vez es el punto de partida para generar un nuevo estatuto, estado de oposición, digo, entre cualquiera de los dos que gane. La vez con fortaleza, ¿cómo lo es? Porque digo, parte de la población está esperando que un ala progresista tome alguna bandera, ¿no? Exactamente, exactamente, comparto, comparto totalmente eso y ahí es donde vamos a poner el esfuerzo. Yo comentaba recién, estoy justamente en una reunión con las legisladoras de nuestro partido, con la presidenta del partido de la provincia y les decía eso. En función de integrar una coalición, nosotros también concedimos muchas veces partes, rasgos de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, es tiempo ahora de pensar en cómo reposicionar un partido progresista, socialdemócrata como el nuestro, en el marco de lo que va a ser la reconfiguración de una coalición donde eso tiene que ser un ingrediente. Yo insistía desde hace mucho tiempo que nosotros necesitábamos estar representados por un proyecto humanista, progresista, porque la verdad es que la política tiene tanto pragmatismo. Ahí es donde entran ahí es Margarita donde posiblemente entran algunos de los gobernadores radicales que eran parte de Junto por el Cambio y que acaban de ganar y sobre esa base también se puede trabajar. Sí, yo creo que eso es muy bueno, por eso decía, lamento que se haya desmantelado esa unidad que tenía que tener Juntos por el Cambio para ejercer la oposición, y esto que podría ser una liga de gobernadores es muy importante y no diría solamente los radicales, yo creo que ahí vas a tener un líder muy claro como es Frigerio, Rogelio Frigerio es un líder del PRO, pero una persona muy formada con experiencia en el Estado, realmente creo que hay que poner un poco los ojos ahí de la misma manera que Poggi en San Luis, yo creo que hay en los 10 nuevos gobernadores que va a tener Juntos por el Cambio, mirando incluso la declaración de los gobernadores de la semana pasada, fue una declaración muy buena, porque ellos diciendo no apoyan a ninguno, pero plantearon en su declaración una cantidad de contenidos sobre cómo debería ser el próximo gobierno, que me parece que eso estuvo realmente muy, pero muy bien, ¿no? así que sí, hay que mirar sin ninguna duda ahí, porque eso va a ser un ámbito, digamos, de ejercicio del papel de oposición y una oposición razonable, porque son los que tienen que gestionar todos los días. Exactamente. Margarita, te agradezco muchísimo, como siempre, sos muy amable en entendernos. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Un beso grande, gracias. Era Margarita Stolbizer, diputada nacional, hablando tal vez del futuro de la progresista de Juntos por el Cambio y generándole también una idea de futuro.